Hola a todos, soy Karol García Meche Soprano y quería mandar un saludo enorme a todos los amigos de la ópera de Coruña, donde tuve la suerte de poder cantar en la producción del Barbieri de Sibili hace cuatro años, en el 2016, junto a compañeros maravillosos y nos lo pasamos súper bien y fue un gran éxito y fue un gran placer y además me sentí súper a gusto porque me trataron como si estuviera en mi casa. Quería mandar ánimos a todos y fuerza y mucha paciencia sobre todo. Es una situación complicada para todos, difícil, estamos en una época muy loca que no sabemos lo que va a pasar, pero cuando todo esto pase, porque eventualmente pasará, no va a ser siempre así, nos volveremos a ver, volveremos a disfrutar de nuestra cultura, del arte, volveremos a pisar los escenarios, los teatros y volveremos con más fuerza y más alegría todavía que antes se cabe. Así que un beso muy grande y nos vemos prontito.